Es de las alternaciones que hice ya con Vaquera por el año 1983, imagínate. Pero vamos a ver si me acuerdo la letra para empezar y ellos así de... No la han escuchado, pero... Esto se llama enemigos, dice... Cómo me mirabas, creí que eras en mía Cómo me besabas, a nada te rías Para tus caricias, la gloria perdía Y por tus caricias, un Dios me creía Hoy por tus maldades, me harás ver hoy, me humillo Por tus falsedades, seré tu enemigo Porque ten en cuenta, que yo te maldigo Y al cielo le pido, sólo tu castigo Castigo, por ser ingrata conmigo Castigo, por ser ingrata conmigo Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De pena te has de morir De pena te has de morir De pena te has de morir Música Valencia